El gran día está por llegar y Kirsten y Max están arreglando los últimos pendientes antes de decir, ¡acepto! Estamos en City Hall tramitando nuestra licencia de matrimonio. Van en el número A176 y nosotros somos el A196. Esto es un rotundo éxito. Y yo estoy terminando los detalles del lugar para la ceremonia que sé que les va a encantar. También los envía a realizarse algunos últimos arreglos. El blanqueamiento dental para Max y la micropigmentación de cejas para Kirsten que los ayudará a prepararse para la boda. Estamos a un día de la boda de Kirsten y Max y hoy le arreglaremos el cabello a Kirsten. ¡Vaya! Estamos locos. Trabajaremos con su cabello un día antes de la boda. ¡Hola, George! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Estoy muy emocionada! ¡No puedo creer! Ahora sí puedo sentir que las horas se mueven de una manera que no había podido sentir. La espera para la boda me parecía eterna. Y esta es la primera vez que siento la cuenta regresiva. ¡Ay! ¡Ya casi está por llegar! Me siento feliz de estar aquí. ¿Eres Adel? ¡Hola, Adel! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien, solo un poco nerviosa. Vamos a hacer magia contigo. Mi cabello está largo en este momento. Pero está maltratado. El problema es que no quiero llevar el cabello corto. No me siento cómoda con cabello corto. Estoy segura de que quiero el cabello largo. Lo mejor para ti, si vas a iniciar una nueva etapa, es cambiar tu aspecto por completo. De manera que lo disfrutes cada día. No solo para la boda, sino en tu rutina diaria. Que disfrutes. Una nueva apariencia te vendría fantástica. El cabello de Kirsten no tiene estilo ahora. No se lo ha cortado desde hace mucho tiempo. Es solo cabello largo. Una de las razones por las que no lo uso suelto es porque se siente muy reseco mi cabello. En realidad, quiero algo sencillo y que se vea bien suelto. Eso es lo que quiero para mí. Sí. No tiene un corte ni estilo. Solo está ahí. Y ella lo sabe. Podrías tener capas. Apenas unas cuantas capas. Así no necesitarías arreglarlo siempre. Tu cabello tiene una gran textura y de esta forma vamos a tratar de mantenerlo largo completamente. Y funcionará con mi rostro, creo. Funcionará con tu rostro, pero también podrías seguir sujetándolo. Exacto. Era lo que iba a decir. Amanda, ¿qué te parece? ¿Crees que es una buena idea? Al principio quería el cabello largo, pero ahora estoy convencida de su idea. Me gusta. Muy bien. Creo que se verá bien. Creo que se verá muy bien. Se verá fabuloso. No, nada. Escuchar los detalles de todo me emociona mucho. Y particularmente con tu vestido. Yo quería que llevaras cabello corto con el vestido. Y estábamos hablando de ponerte un falso corte, pero haremos uno real. ¿Por qué usar algo falso cuando puede ser real? Vaya. Estoy nerviosa. Es un aspecto diferente. Me pregunto si le gustará a Max. Es el día antes de la boda. Y hay una parte de mí que piensa. Espero que esto sea una buena idea. ¡Empecemos! Estoy ansioso. Estoy ansioso de verlo todo. Vamos a hacer. ¿Estás lista? Sí. Muy bien. Respiraré profundo. Muy bien. Entonces, vamos. ¿Por dónde empezamos? El largo de la parte de atrás será más corto que el resto del cabello. Kristen está en buenas manos. No estoy... No estoy preocupado. Bueno, un poco. George, estoy respirando. Cortamos el cabello. Y hay mucho cabello en el piso. ¿Me vas a amar o me vas a matar? ¿Es mucho cabello? ¿Sabes lo que me sorprende? Es interesante sentir las tijeras. No me había cortado el cabello de la parte del cuello desde hace mucho. Sentir eso en este momento es muy interesante. ¿Es interesante o te estás asustando? Creo que me está asustando. Porque yo estoy un poco asustado. Párate viendo hacia mí y luego voltea tu cara viéndolo a él. Sí, aquí vamos. Adelante. Adel cortó al menos 30 centímetros detrás. Yo estaba... Yo estaba enloqueciendo cuando le cortó el cabello porque yo no lo quería tan corto de atrás. Pero vi que iba a seguir teniendo lo largo de enfrente. En definitiva es mucho más corto de lo... De lo que yo imaginé. Y más de lo que ella quería. Esto te queda muy bien. Solo he cortado un lado y ya se ve bien. Es muy elegante. Y muy... Natural. Es la definición de lo natural. Solo espero que le guste. Estoy rezando por ello. Estuvo muy callada. Y nunca es bueno cuando se quedan calladas.